Eduardo Peralta Prepárense a una fiesta muy linda Realmente va a haber canciones de ese tiempo Y también canciones nuevas Y la idea es poder compartir Con todos ustedes que han venido a este teatro Que es muy importante Yo canté por primera vez El Hombre de una Flecha hace 30 años exactamente Aquí en este mismo teatro Por lo tanto imagínense la emoción que tiene cantar Y recibir el cariño de ustedes Tres décadas después Muchas gracias y Navidad A esconder la realidad Navidad, Navidad A esconder la realidad Guardada en algún bolsillo Por piedad Que hoy la vida Tiene un brillo de compad Hay un vino navideño En el medio de la plaza Y más de un niño pequeño Se retiene y llora un sueño Cuando junto a la gajo el pasa Hay un vino navideño Hay un vino navideño En el medio de la plaza Y hay un viejito pascuero Con alma de niño chico En el asiento trasero En el micro matadero Va cantando un villancico Hay un viejito pascuero Hay un viejito pascuero Con alma de niño chico A ver, cante conmigo Navidad Navidad A esconder la realidad A esconder la realidad Para cantar algún bolsillo Por piedad Que hoy la vida Tiene un brillo de muy bien salen Hay una vitrina hermosa Con juguetes baby cruza Y a su lado hay una posa Y una pequeña andra cosa Se mira en las dos confusa Hay una vitrina hermosa Hay una vitrina hermosa Con juguetes baby cruza Y hay sonrisas y aguinaldos Que son como suaves brisas Para los pobres hay saltos Ya falta de sopas caldos De aguinaldos Y sonrisas Hay sonrisas y aguinaldos Hay sonrisas y aguinaldos Que son como suaves brisas A ver Navidad A esconder la realidad Para cantar algún bolsillo por piedad Que hoy la vida Tiene un brillo de tontad Y hay un señor que ha buscado A su mejor enemigo Y le ha dicho entusiasmado Que esta noche desgraciado Vente a vendar conmigo Y hay un niño que ha llorado Y hay un niño que ha llorado Por las cosas que yo digo A ver Navidad Navidad A esconder la realidad Guarda la mano y un bolsillo por piedad Muchas gracias Que hoy Navidad tiene un brillo de bondad Muchas gracias